Aprendí que Materno es muy lindo porque hacemos trabajitos con la practicina y hasta con Pairos. Esta iniciativa fue parte de la actividad que se desarrolló este viernes en la escuela 12 de marzo de 1948 y que sirve para que los niños y niñas que van a ingresar en 2020 a Materno tengan el primer contacto con la institución. Desde el 2016 la estamos practicando, que es el Open House, un acercamiento con los chiquititos que vienen de nuevo ingreso a la 12 de marzo porque muchas veces se desconoce cómo es la 12 de marzo, qué tiene, qué ofrece la 12 de marzo. Es una parte, pero también el temor del chiquito que es tan pequeñito y también el temor del padre de familia, el que tengo que dejarlo, el que qué hacen, cómo será el primer día, cómo será la primera semana, el primer mes y sucesivamente. Entonces ideamos en el 2016 hacer ese primer acercamiento para que ellos se lleven ya una idea. La actividad también va dirigida a los padres de familia quienes destacaron la importancia de la iniciativa que impulsan en esta institución de San Isidro del General. Es muy bonito porque así lleva lo que es el proceso de conocer a los profesores que vamos a tener para nuestros hijos. También es bonito para que ellos puedan tener un poquito de interactividad con los niños, ir conociendo la zona donde van a tener que estar más seguido. Sí, definitivamente, bueno, al menos en el caso de mi hija, ella desea, desde que mi hija mayor estaba en la escuela, venir al kinder. Entonces es una oportunidad de que ella empiece a conocer y sepa qué es lo que van a hacer más adelante y no sienta el temor. Como otros niños que llegan al inicio, llegan llorando. Entonces es una manera de que ellos sientan confianza, que se sientan tranquilos, que van a estar en un lugar y van a estar bien cuidados. Que los nuevos integrantes de la institución sepan a lo que se van a enfrentar desde febrero de 2020 es el gran objetivo. Primero hacemos una presentación aquí cultural, hacemos las presentaciones del personal y luego ya los chicos van directamente a conocer qué es lo que van a hacer en materno. ¿Para qué? Porque ellos se tienen que ir socializando primero que nada, porque para ellos es un temor, es un miedo dejar a mamá, es el temor dejar a papi, a mami o al abuelito o al encargado, ¿verdad? Entonces, para que ellos se vayan acomodando, se vayan amoldando y no tengan miedo de venir a ese primer encuentro educativo. A inicios de diciembre será la matrícula en esta institución. Bueno, ahorita, ahorita teníamos prematriculados, porque acuérdense que la matrícula oficial es hasta el 2 al 6 de diciembre. Ellos hacen una prematrícula, tenemos unos 50 por ahí prematriculados. Pero ya la matrícula oficial es hasta diciembre. Entonces aquí tenemos algunos que pudieron venir, otros por cuestiones laborales, pues es entendible. Pero la idea es que estén aquí todos. Durante la tarde, la escuela también estuvo abierta para toda la comunidad generaleña.